¿Cómo burlar la censura de Etexa? La eliminación de una infraestructura en tierra para conectarse a Internet satelital es un gran paso de avance. Pero todavía es necesario que los proveedores de telefonía móvil colaboren con Starlink para poner en marcha la tecnología. Para que un usuario se conecte a través de satélites de Starlink, el operador móvil debe integrar sus sistemas de control de red con el sistema de satélites de Starlink. Lo anterior es un gran problema si lo que se quiere es burlar la censura de Etexa y ofrecer conectividad al pueblo cubano cuando el gobierno comunista ordene la desconexión total ante la ocurrencia de protestas masivas. En la tecnología DTC, el operador tiene que autorizar y gestionar el acceso de sus usuarios a los satélites. En el caso de G-Mobile y SpaceX, la SIM del cliente y el operador son clave para habilitar el acceso, ya que la tecnología Direct-Sau funciona sobre la red del operador móvil. Sin embargo, aquí se abre la puerta para otra opción que burle la censura de Etexa. A diferencia de la tecnología pasada donde se necesitaba entrar a Cuba equipamiento para instalar en tierra como antenas parabólicas o celulares especiales de Internet satelital que eran fácilmente detectables por la aduana, ahora podrían distribuirse tarjetas SIM de compañías estadounidenses. Por ejemplo, sería posible la conexión a Internet en Cuba sin depender de Etexa si una persona usara una tarjeta SIM de G-Mobile. La conexión sería a través de Starlink usando la tecnología DTC y los protocolos de autorización del operador móvil estadounidense.